Bueno, yo muy rápido ya entraremos, coincido en parte de, por supuesto, respeto absolutamente y en parte también me alegro de este triunfo arrollador, de este 56%, este millón de votos por encima de lo que es la izquierda, pero yo resaltar una cosa, es que yo no sé a qué ha salido Vox, o sea, directamente, si hay que echar la bronca a alguien es a Vox, o sea, posiblemente parte de estos malos resultados de Vox, puesto que se le esperaba mucho más, ellos tenían que haber salido en primer debate, en el segundo, ya entraremos en ello, a ganar, como muy bien dices, como ha salido el Partido Popular, que ha salido a por ello, a por todo, sin miramientos, sin excusas, Vox tenía que haber hecho lo mismo porque entre todos suma más todavía, y si no suma más, lo hacemos mejor que los otros, porque claro, los otros, Jaén Merece, Andaluz el Levantaos, Escaños el Blanco, Partido Comunista, no sé cuál, por un mundo más justo, claro, también estamos de acuerdo por Huelva, Nación Andaluza, Partido Comunista de los Trabajadores de España, recorte cero, luego tenemos el proyecto de Yolanda, de esto ya entraremos, pero es que Vox ha cometido un error de principiante, es que no ha hecho campaña y la campaña que ha hecho ha sido mala, y por contra, el Partido Popular y Juanma Moreno ha sabido utilizar muy bien eso, repito, los datos son incontestables, yo me quedo con un muy importante, 72 diputados contra 37, un millón de votos más de lo que representa, es decir, contra la izquierda, un millón de votos, que se dice pronto, un millón de votos, y luego para entrar un poco en la dinámica, que luego lo hablaremos posiblemente, estos 300.000 votos, más 150.000 votos que se lleva al Partido Popular, yo creo que más, yo creo que todavía más, porque es que ha subido ese 2% y ha habido un voto oculto que también ha ido al Partido Popular precisamente, porque sin ataduras y sin miedo ha ido a por directamente, a decir, vamos a gobernar y vamos a gobernar bien, no, yo repito, felicidades y echarle la bronca a Vox, decirle, oye, despertar ya, porque también necesitamos que estéis ahí, hombre. Don Luis Asúa.